Hola, soy Nicole Quirós y estudio Derecho en la Universidad Autónoma del Llano. Hola, mi nombre es Joan García y estudio Enfermería en la Autónoma del Llano. Mi papá para mí es mi primero que todo y mejor amigo. Se acompañan todos, también el mejor papá. Es como parte de la familia, lo tengo como a mi lado siempre. Y significa todo para mí. Significa todo porque la verdad, él ha sido el que me trajo acá a la universidad. Él ha sido el que me ha dado el apoyo para poder llegar a estudiar acá y cumplir mi sueño que fue estudiar Enfermería. Una década que siempre recuerdo con mi papá, en realidad son varias. Porque con mi papá somos súper buenos para todo lo que es la comida. Nos encanta comer en los restaurantes de todo tipo. Pero siempre que comemos a mí no me gusta la carne. Entonces yo tengo que estar ahí sacándole con las manos lo que no me gusta y él siempre se lo come. Siempre se come todo lo que a mí no me gusta. Es un momento en que nos quedábamos cuando yo era más chiquitito. Nos quedábamos en el negocio hasta un tarde comiendo pollito con papá. En este día especial quiero mandarle un saludo a todos mis compañeros y futuros colegas de profesión que son padres, excelentes padres y también al mejor del mundo que es mi papá. Y un saludo en general a todos los papás en realidad de toda la universidad, en especial el mío, porque él ha sido la mayor influencia en mí y es que me llevó a lograr llegar acá. También a los papás, a mis amigos que han sido papás, pero en especial el mío, que ha sido todo. Gracias. 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 Gracias.